Creo que en estos dos últimos partidos... Con Rivero tomo mate hace dos años todos los días, me cambio al lado de él. Y tenemos tres finales más por delante. Yo estoy acá dando la cara, porque yo no decido. Para todo lo que ha estado en ese momento no fue un error.